También los pequeños alumnitos del jardín, los valijitas, tuvieron su festejo del Día del Niño. Así es, Rosana, estamos festejando hoy el Día del Niño, junto a los más pequeñitos, compartiendo esta linda mañana junto a ellos. Y haciendo todo lo que a ellos les gusta. Así es, haciendo lo que a ellos les gusta, jugando, donde también es nuestro primordial medio de enseñanza, pero hoy el juego es libre. Y el pelotero que tanto les atrae. Así es, están los nenes disfrutando de esta jornada, junto al pelotero y también compartiendo la merienda. Hoy haciendo un alto en las actividades que hacen habitualmente, pero ¿cómo es un día normal en el Jardín Los Valijitas? Hoy dejamos de lado los contenidos, pero todos los días abordamos contenido de las diversas áreas, como ser matemática, lengua, las ciencias, educación física, música, expresión corporal, pero también siempre dedicando un ratito al juego libre. Empezamos con la iniciación, respetando el símbolo patro, por supuesto, como es la banderita. Hacemos la iniciación de quienes vinieron, de quienes no, y después ya arrancamos con los contenidos de las distintas áreas. Siempre con la premisa de lograr una educación con valores. Así es, todo el tiempo inculcando valores, desde el inicio hasta el final de la jornada. Todavía hay tiempo para inscribirse, hay un lugarcito para algún pequeño que quiera hacerlo. Así es, así que invitamos a los papis a que, si quieren, estamos con las inscripciones abiertas en este ciclo lectivo 2014, tanto para salita de tres como para de cuatro años. Pero también ya arrancamos la inscripción para la sala de cinco, ya pensando en el ciclo lectivo 2015. Durante este 2014, manteniendo el valor de la cuota. Así es, este año, manteniendo el valor de la cuota. Y el año que viene también se mantendrá durante todo el ciclo la cuota. Y también tenemos que tener en cuenta que luego ya también iniciamos con el nivel primario. Gracias por recibirnos y un feliz cumpleaños atrasado para vos. Muchas gracias, Rosana.